Banco, firma de inversión, gestores, fondos, broker, el mundo financiero casi al completo aborda 2014 con un mantra casi inédito en los últimos años y que no es otro que sobreponderar la renta variable europea, pero si es uno de esos inversores que piensa invertir en el viejo continente no se precipite porque hay matices, varios jugadores importantes del mercado aseguran que los países desarrollados crecerán en 2014 pero que este crecimiento seguirá siendo débil y apuntan que hay todavía muchos interrogantes por contestar, estamos en el desconocido conocido aseguran desde BNP Paribas, estos analistas nos dicen que el próximo ejercicio será traicionero pero cuáles serán los condicionantes que marquen 2014 sin duda y como no podía ser de otra manera serán los bancos centrales, Societe General se une al consenso y estima que en marzo de 2014 la FED comenzará a retirar su programa de estímulos acompañada eso sí de buenos indicadores macroeconómicos, mientras en Europa los analistas no tienen ninguna duda, el Banco Central Europeo continuará con su política como daticia y en este escenario las perspectivas para 2014 sobre la renta variable son positivas, asegura Andreas Juterman, jefe de inversión de Allianz Global Investor que hemos visto un bajo rendimiento durante un periodo muy largo y ahora son la opción perfecta para una inversión a largo plazo, entre las bolsas las europeas parecen particularmente atractivas, así que ya lo saben Europa está de moda y España aún más.